Hoy deciré que ocurre con el fútbol para mí No te creas tan importante en superar De que no hagas la pena y destine el tiempo perdido Poder no se recuperar y estar restando el tiempo No te creas tan importante en superar No te creas tan importante en superar Pero no te creas tan importante en superar ¡Suscríbete al canal! Ya sabemos los ojos, todo dice muy bien No te olvida pero eso no quiere decir que Tu profesor no te parece Tu profesor no te parece Lo que sea tan importante Tu profesor no te parece la pena Y te hestime en tiempo perdido Porque no se recupera y estar esperando ya a quien se le quiera Porque a mí me espera y me va a buscar el porqué Contigo nunca todo funcionará Y creo que todos tenemos la necesidad de saber cuando el amor se acaba, cuando la relación no funciona Cuando no es posible luchar por esa migración es mejor tomar las manos y decir Yo mejor, mejor daré con chiquitito Yo creo que ya no quiero andar contigo Y la de esa luz viene conmigo porque no conocí Yo creo que el mejor es la luz Yo creo que el mejor es de la luz Y es que te va a buscar Yo creo que el mejor es de la luz Yo creo que el mejor es de la luz con las cosas que haces y dices no afecta a ti solo, si son tus errores no cuentan. No, 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 no. No te olvides que eres alguien inagerado, tú eres joven, todos nosotros tú íbamos. Y con mi vida, no siento nada. No, no te olvides que eres animal, que eres animal, que eres animal, no me da la cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!